Bueno, seguimos aquí con las operaciones que están contenidas en el álgebra vectorial. Seguimos con un vector, el que estamos tratando, que se llama A. Ya vimos que si multiplicamos un vector por un escalar, el resultado es otro vector. Y luego vimos que si el escalar por el que se multiplica es negativo, el sentido del vector resultante es contrario al de A. Particularmente importante es el caso en que el vector A se multiplica por menos uno. En este caso, el vector resultante va a ser otro vector que tiene igual magnitud que A, tiene la misma dirección, pero tiene sentido contrario. Entonces tendríamos algo como esto y la costumbre es llamar ese vector menos A. De manera que si esta magnitud, si el vector tiene esta magnitud, lo que quiera que valga, este vector va a tener igual magnitud, tiene igual dirección, pero fíjense que aquí esta dirección, este sentido apunta para acá y esta apunta para acá. Entonces este vector que resulta de multiplicar el vector A por menos uno, es menos A y queda tal cual. Bueno, eso es todo. Seguimos en la siguiente clase. Saludos.